Los 5 mejores smartwatches blancos para mujeres, compara y elige el tuyo. Me encanta mi nuevo smartwatch. La pantalla grande de 1,69 pulgadas es fácil de leer, y la variedad de características que ofrece es impresionante. El oxímetro integrado y el termómetro son ideales para mantener un seguimiento de mi salud, mientras que el podómetro y el medidor de calorías me motivan a mantenerme activo. Con el reloj deportivo pulsómetro, puedo hacer un seguimiento de mi ritmo cardíaco durante los entrenamientos y asegurarme de que estoy alcanzando mis objetivos de fitness. Este reloj inteligente es el compañero perfecto para mi estilo de vida activo y lo recomiendo encarecidamente. Estoy encantado con mi nuevo smartwatch. Es perfecto para mi estilo de vida activo y ocupado. Puedo recibir y hacer llamadas directamente desde mi muñeca, lo que me ahorra tiempo y hace que las cosas sean más convenientes. Además, me encanta el seguimiento de la actividad física que ofrece el reloj inteligente. Tiene un podómetro para contar mis pasos diarios, y también cuenta con 120 modos deportivos diferentes, lo que lo hace perfecto para cualquier entrenamiento. La resistencia al agua también es una gran ventaja, ya que me encanta practicar deportes acuáticos, y no tengo que preocuparme por mojar mi reloj. En general, este es un gran dispositivo para cualquier persona que busca un reloj inteligente de alta calidad con muchas opciones de seguimiento y funcionalidades avanzadas. Lo recomiendo encarecidamente. Estoy encantada con el Michael Kors Connected Smartwatch Gen 5 ENCO para mujer. Este reloj es increíble con su tecnología güeros de Google, frecuencia cardíaca, GPS, NFC y notificaciones Smartwatch. Me gusta mucho la funcionalidad que ofrece, especialmente con la capacidad de monitorear mi ritmo cardíaco en tiempo real. Además, la opción de hacer pagos con solo un toque es muy conveniente. El diseño del reloj es moderno y elegante, permitiéndome lucir bien vestida incluso mientras hago ejercicio. Realmente recomiendo este reloj para cualquier mujer que esté buscando algo elegante y útil. Me encanta mi nuevo reloj inteligente para mujer. Es resistente al agua y tiene una pantalla táctil de 1,3 pulgadas. Además, puedo personalizar la esfera del reloj, lo que lo hace aún más divertido de usar. Puedo monitorear mi sueño y mis pasos durante todo el día, lo que es muy útil para mantenerme activa. También tiene un oxímetro y un pulsómetro, lo que lo hace ideal para hacer ejercicio. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un reloj inteligente de alta calidad. Recientemente compré el SmartWatch 1.69 para mujeres, y debo decir que estoy muy impresionada con las funciones que tiene. Me encanta que tenga un pulsómetro y un monitor de sueño, lo que me permite hacer un seguimiento de mi salud en todo momento. También es resistente al agua, lo que significa que no tengo que quitarmelo para nadar o ducharme. Además, tiene una gran cantidad de modos deportivos para elegir, y me ayuda a mantener un registro de mis actividades diarias. En resumen, este reloj inteligente me ha impresionado, y lo recomendaría a cualquier persona interesada en la tecnología portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.